Debora, muchas gracias, buenos días, estamos de regreso y más que listos como siempre con toda la información del pronóstico del tiempo. Bienvenidos a los detalles. Actualmente la temperatura cerca de los 15 grados al sur de la ciudad, con algún suéter, chamarra ligera, salga de casa, que sea con tiempo y por supuesto con la debida precaución durante esta tarde. Ya la temperatura comienza a incrementar y es que seguimos con esta tendencia en el noreste del país, con un cielo soleado, parcialmente soleado en la mayor parte de Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, bueno, las precipitaciones siguen escasas, no solo aquí en el noreste, sino en la mayor parte de la República Mexicana, tal como podemos apreciar en pantalla, sin nubosidad, sin humedad y también sin lluvia. Pero el panorama cambió un poco durante esas próximas 48 horas, especialmente en el sur y en el sureste. Es asociado que actualmente hay un poderoso huracán que avanza a gran velocidad, que aunque no estará impactando directamente en la República Mexicana, si estará generando un temporal lluvioso, al menos para el sur y el sureste, sobre todo para el próximo miércoles, para el próximo jueves, constantemente le estaremos platicando qué sucede en esos sectores donde la lluvia se intensifica durante los próximos días. Y a lo largo de esta jornada, que es lo que nos espera, bueno, pues la temperatura máxima estará alcanzando los 25 grados con un ambiente templado y el cielo soleado por la noche, 18 grados, hasta se despeja con un ambiente fresco. Y durante los próximos días, este próximo miércoles, soleado mínima de 13 y máxima de 26. El jueves se incrementa un poco la nubosidad, medio nublado a parcialmente soleado, seguimos sin lluvia, mínima de 15 y máxima de 26 grados. Llega el fin de semana y la temperatura aumenta todavía más. Viernes, sábado, domingo, 17 a 18 grados como valor mínimo, fresco solo por la mañana, después por la tarde esperamos que la máxima oscila entre los 27 y los 29 grados. En Anahuac, Sabina, Cidalgo, China, Cadereyte y Montemorelos, 25 a 27 grados como máxima y soleado. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Muy buenos días.